Aparentemente a la Argentina, ya terminó. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ideas del montón. Ideas al azar. Que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que... Que estalle. Que estalle qué. Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. El Papa y el Mundo Santino. Tormenta de ideas. Y el candidato Milley lo que dice es... Prendo más el fuego para que el país explote. Lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Ideas indefendibles. La gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se pare. Escuchame, si se para toda la obra pública, vení acá, lo rompemos juntos, mi ley, ¿eh? Eh, mírame. Ideas del pasado. Si usás la cabeza, te ponés a pensar. Los otros se meten para robar, pero este qué va a robar. Si ya has nacido un multimillonario, ¿para qué va a robar? ¿Qué va a robar, qué? Panamá paper. ¿Eh? Los papeles de Panamá. Y bueno, qué sé yo, alguna cosa del padre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Caruso, Giniher, Radiche, Restivo, Lacaba, Aymu, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el cognizmo. Que no tenga un generador, vaya comprando lo, eh. El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. ¡No, no, 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 no! No voy a atender a poner uno por uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? No me lo vamos a matar. Unicuación dura y pura. Crédito a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las ideas. Pasan al auto 100 y te vas a chocar contra el paredón. Y ¿sabes que te matan? ¡Me matan vos, no matan! ¡No, no! Te tiras del auto, te vas a sobrevivir. Y qué sé yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos arrancando, que vuelvan las ideas, capítulo lunes, después de Carlos Polimeni, Marina Glesser y toda la barra. Seguimos compartiendo historias en la 530. En Somos Radio, hasta las 6 hacemos esto, que se llama radio que sobrevive y que mantiene el vínculo intacto entre audiencia y lo que pasa acá, de este lado. Eso que no se ve pero se imagina, la radio siempre estará. Más allá de cualquier cosa y me parece que está quedando muy, pero muy en claro, sobre todo en estos tiempos. ¿Qué dice Luis Pablo Schiniger? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda Pablo Caruso? ¿Todo bien? ¿Vin y usted? Bien, bien, muy bien. Efectivamente, no solo sobrevive la radio, sino que está más viva que nunca. Sí. Muy vigente. Cosa que se va diciendo permanentemente. Exactamente. Porque cada tanto aparece uno que la mata. Pero esta vez es cierto, también. Claro. Esta vez también. Y otra vez es cierto, claro, efectivamente. Cada tanto aparece uno como la tecnología avanza y aparecen cosas nuevas. Ahora sí, es el fin de la radio. Es el fin del papel. Resulta que ahora todo se parece a la radio, ¿viste? Todo se parece a la radio. Ahora todo se parece a la radio. Es el fin del mundo. Que va a ser transmitido por radio, como corresponde. El único medio que va a estar ahí dando vuelta. Es la radio. Por segunda vez. ¿No? Por segunda vez, pero esta vez de verdad. Esta vez de verdad. ¿Qué haces, Radiche? Bien, todo bien. ¿Viniste bien? ¿En qué sentido? Con el fin del mundo a cuestas. Con el fin del mundo a cuestas, no. Y además, cuando empezaron a caer las gotas del fin del mundo, ya eso es un montón. ¿Empezó a llover? Está en eso. Ah, muy bien. Se está largando. Suerte que no aposté nada porque perdía, seguro. Ah, bueno, pues gotitas ahí, leves. Pero no abrí paraguas, pero casi. Mirá qué ciudadano... Mirá qué... Este... Qué pascualito Pérez que estuvo... Ah, está pronosticado lluvia. Claro. Sí, está pronosticado. Pero está muy baja la presión, además. Tormentas para la noche. Mirá qué buena noticia. Lo que pasa es que una cosa es que esté pronosticado y otra es que efectivamente llueva. Bueno, está a punto de ocurrir, al menos en esta parte de la ciudad. Porque es un... Bueno, ¿qué le voy a decir? Sí. Entramos en la trampa. ¿Qué son las cuatro y cuatro? Caemos en la trampa como la ciudadanía argentina respecto de Emile, pero eso vamos a hablar dentro de un ratito nada más. Bueno, también algo del fin de semana. A ver quién tiene la historia linda del fin de semana. Tengo de todo. Te compraste todos los números. Sí, sin duda. Tengo de todos los números. Una linda, dale. Una linda. Lo que más te movilizó el fin de semana. Uy, me movilizaron. Lo que pasa es que fue largo el fin de semana. Yo arranqué el jueves a la noche. Fin de largo. Entonces, desde que fui a ver a Santiago Motorizado, que me encantó, ya hice ahí un... nada, la sensación de... Esperá, no mezcles crónica de trabajo con algo lindo que te pasó. Te aviso, es hace años que no me compro una entrada. Me compré la entrada. Eso no es crónica de trabajo. Eso es un acontecimiento. Esto merece una música especial. Esto merece una música especial. Primero porque salió que alcarpé la entrada. No sé cómo se dan todas las cosas, pero hoy mis amigos estaban hablando sobre cuánto sale en la entrada para ir a ver a divididos. Entonces empezaban a decir, bueno, cuánto la pagué el año pasado, cuánto la pago ahora y todo. Sí. Entonces, en un momento, no sé por qué, Radice. Sí, ¿por qué? Dije, che, Radice no garpa nunca. No garpa nunca. Va siempre arriba. Y se me vino... ¿Por qué? Pará, porque Mariano Kloj garpa cuando va a la cancha. No, está bien. Pero no lo dije mal. Se lo agarran siempre con la cultura. No, está bien lo que dice Radice. No lo dije mal. Es como mi herramienta de trabajo. Pará, te estás apurando, te estás apurando. Sí, me lo dije mal. Todo el mundo me dice lo mismo. No lo dije mal. Dije, qué grande Radice, que va a ver todo y que le invitan y va a ver a todo a tu lado. Obvio que por tu laburo, pero no te dicen lo que yo lo tengo. Por más que sea tu laburo, te envidiamos. Está mal envidiarte a vos y a Mariano Kloj. A Mariano Kloj también lo envidió. Ayer me invitaron a ver a Emilia en Vélez. Nada, estaba requete contra agotado. Llegué hasta no sé dónde con el auto. Después caminata, caminata. Te quiero ver abajo de la Perito Moreno. La noche solita, solaria, a la una de la mañana. Solaria y no el indio. Está bien, no importa. Pero pensé eso y acabo de... Me arrastran hacia el lugar. Vos dijiste, para bien entrar, no sé si después de hace cuánto tiempo. Y yo justo hoy, a partir de una conversación en un grupo de amigos, dije, Che, qué grande la radio, che, la invitan siempre. ¿En serio? ¿En qué no hablaste de mí? No, no le dije nada a nadie porque era un grupo de chat. Lo pensé para mí. No existo ni en tu grupo de chat. Bueno. ¿Y qué querés que...? No sé, te digo los nombres, pero... No, Carlos, te mando un beso. No, me gustó... No, no era, Carlos. Bueno, me gustó por la coincidencia del mundo. Que, viste, cuando decís yo, me la paso realmente yendo a lugares donde trabajo. Hago mis crónicas, reseñas para los distintos trabajos. Pero bueno, el jueves, a la noche, dije, necesito ir a ver... O el viernes, no sé, no importa. Necesito ir a ver a Santiago Motorizado. Y me fui nomás. Y lo que me pasó de lindo fue que esa cosa de impulso, de quiero, quiero, quiero. Fui, garpé la entrada, pum, va. ¿Había? Feliz. Sí, sí, había. Sí. Estaba... ¿Estaba...? No, estaba agotado el cupo de prensa. No había para prensa. Pero bueno, había para comprar, sí. Bueno, a vosotros les fui feliz de la vida, ¿por qué? Porque descubrí un montón de cosas. Y a descubrir a esta altura del partido, cuando uno está lleno de cosas sabidas, está bueno descubrir un artista nuevo. Me pasé todo el fin de semana escuchando toda la música que hace Julián Ibarro Laza. Sí. Que hace rato viene tocando con Santi Motorizado y bueno, yo no lo tenía. Y feliz de la vida porque descubrí música linda. Es hermoso eso que te pasó el fin de semana. Es hermoso. Es como un descubrimiento. Pasa poco, además. Atentí que pasa poco. Pero pasa muy poquito. Y a vos, menos. Que me la paso, claro, como muy quemada la cabeza por competir con otros, de a ver quién descubre más. Para mí es un... Me dio una bronca haberme comido un artista que ya tenía la banda disuelta. Es una gran, es una muy buena pregunta para nuestra audiencia. ¿Qué artista descubrieron hace muy poquito y les volvió la cabeza y dijeron, ¿cómo no conocía esto? Para mí es una muy buena consigna. ¿Cómo se llama? No vale descubrir ahora a... No, no, a Ismael Serrano. A Quilapayún, claro. Claro, no, pará, no vengan a decir Dílome. Te la tomo, depende. Si sos mi abuela que viene y te dice, che, nena, escuché Dílome. Tenés razón, tenés razón. Te la tomo, viste que hay por generación... De Juliá Cafrune. Exactamente. Claro, te la tomo. Chico de 13 que viene y te dice... Sí, esa vale. 11-3200-0530, a partir de ahora, artista que hayan descubierto en el último tiempo y dijeron, ah, ¿cómo me estaba perdiendo esto? ¿Cómo se llama el... Julián Ibarrolaza, con I latina, Ibarrolaza. Ibarrolaza. Sí, tenía una banda que se llama Embajada Boliviana. Sí. Nada, como una banda muy de culto platense que de hecho empiezo a mirar en muchas entrevistas de Santi Motorizado, que Santi contaba que era como un ídolo de él, como casi que tocaba por él. Entonces, bueno, la cuestión es que me flasheé con todo lo que hace. Muy bien. Una producción espectacular tiene el tipo. Bueno, seguro algo vamos a poder escuchar un ratito. ¿Querés ver cómo es la energía del mundo? A ver. Pablito Delfino, que es uno de los que está en el grupo. Ah, Pablo, gallina. Me dice... Es gallina. No, este es muy bostero. Ah, Pablito, la cristiano. Ese que se pelea con Luis Pato todo el tiempo. Me dice, que manda entrada, Radice. Obvio que iba a decir eso. Me mando entrada. Porque él era el que estaba diciendo cuánto salía... Me tienen que acompañar. Divido. En todo caso, vas conmigo, Pablito. Claro. Acá está. Bueno, 4 y 11, así arrancamos. Que vuelvan. Separamos y nos metemos en dos o tres historias del día. Dale. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Igual tienen razón, Luis Pato. Siempre. Siempre tienen razón. Bueno, por supuesto que uno va acumulando las provocaciones del gobierno de Javier Milei. Y todo el tiempo dice, es una más. Ya vimos el truco. Ya sabemos. Y no te sorprende. En el rejunte de las últimas horas, el discurso anti-universidad es ahí en el CCK. Es una gran provocación de por sí. El cambio de nombre del CCK por Palacio Sarmiento ya tiene dos provocaciones. Palacio Libertad. Palacio Libertad. ¿No es Sarmiento? Palacio Libertad, Domingo Faustino Sarmiento. Completo. Falta por ahí que se te cae un roja. Bueno, ya es una provocación. Y no le pusieron Roca, Julio Argentino Roca, porque estaban los derechos y los tenía otro. No, pero ya es una doble provocación. Primero, porque todo un discurso en contra de la universidad pública, que en algún punto es un discurso en contra de la educación pública, en el rebautizado Sarmiento, digamos. El cambio de nombre también. Es como que cualquiera viene y le cambia el nombre a lo que se le ocurre y ya de por sí es una provocación. Todo el tema, lo dijimos el viernes, me da bronca haber tenido tanta razón. El jueves creo que lo dijimos. ¿Cuál va a ser la provocación por el 12 de octubre? El Día de la Diversidad Cultural. Y el video ese que es, es una pavada grande como una casa. Ni siquiera es grave. Es una pavada. No sé si lo vieron. Y se suman a las provocaciones. A las otras pavadas. Claro. Todas terminan siendo pavadas. Chistecitos medio pavos. Tenés razón. Ya en este momento es toda una gran pavada. Claro. Es cierto. Es como que le quita seriedad, pero al mismo tiempo le quita seriedad a todo lo que hace el presidente de la nación, que no solamente tira números que nadie sabe de dónde saca, y en algún momento, viste, la sociedad lo escuchaba como azorado. Guau, debe tener razón este chabón. Mirá cómo saca cuentas al toque. Enseguida hay una respuesta. Tiene que ir a Feliz Domingo, una cosa por el estilo. Ahora es como que ya nos causa gracia y realmente es un pelafustán. En muchas de las cosas que hace y dice es un pelafustán. Es un mediocre. Es un mediocre y dice pavadas y dice ganzadas. Como todas las que están en el compendio del videíto ese del Día de la Raza. De la diversidad cultural. De la diversidad cultural, pero para ellos el nombre de la raza. Que da hasta cringe repetirlo. Porque en un momento dice, bueno, y el comienzo de la civilización, y toda una cosa realmente muy tremenda. Se cuela en medio de todo eso el fin de semana, un video, no sé si lo vieron, del mago del Kremlin. No. Que es una de las patas del Triángulo de Hierro, que es Santiago Caputo, que es un asesor del gobierno que decide una enorme cantidad de cosas tan solo pasando una factura de monotributista. O creo que tiene un contrato de locación de servicio, si no me equivoco. Practicando tiro. Es decir, está en un polígono de tiro, creo que es en el barrio de San Telmo. Se filtra, barra lo filtraron y el tipo va como si fuera un videojuego. Va superando situaciones con lugares donde esconderse. Se descubre, avanza, tira con un arma de fuego posta. Y va tirando. Y alguien recordaba hoy temprano, en una radio colega, que le habían bajado una cuenta a Santiago Caputo por exhibir armas. ¿Se acuerdan? No, la verdad no lo recordaba. No relativo mucho tiempo. Entonces uno se ríe las pavadas, uno empieza a darse cuenta que es todo un paso de grotesco, que es un género extraordinario para contar cosas. Pero en el fondo, ahí estamos compartiendo el video del asesor estrella del gobierno de Javier Milley. Toma las decisiones más importantes en este país junto con Karina Milley y con el presidente. Y entonces uno empieza a hacerse otra pregunta. Ya a esta altura, que es, le vimos el truco. Sabemos que funciona si nosotros estamos hablando de las cosas con las que provocan. Pero al mismo tiempo no podemos dejar de hablar porque son cosas graves, no son pavadas. ¿Cuál es la gravedad, por lo menos que nos preocupa a nosotros o que yo traigo a la mesa? Y es que es de un grado de violencia cada vez superior. Es decir, la pregunta que se hace en este momento es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para esconder cada uno de los fracasos en la materia de lo que fuera que realiza para poder llevar el, para sostener el bote a flote, digamos, ¿no? Cuando marcan todas las encuestas que cae la imagen del presidente, que cae la imagen de la gestión del gobierno, una encuesta publicada el fin de semana por la consultora Adoc muestra que cae algo que para el gobierno es muy sensible, que es el impacto en redes. Que para el gobierno de Javier Milley, lo ha dicho muchas veces, a mí no me importa si llenan plazas, lo mío son las arenas digitales y tengo no sé cuántos millones de seguidores y me comunico de manera directa y no paso por los ensobrados. Es su patria. ¿Ah, sí lo dijo? Yo te digo, es su patria. Está bueno el concepto. Es su patria, es donde él reina. Reina a través de eso, de los seguidores, logra todo lo que logra con ese empuje y después, bueno, la realidad es lo que quieras. Está bueno el concepto. El desastre que traemos como políticas o lo que fuese, que no se hicieron cargo en su momento, más la anestesia general producto de una cerrazón que hay, que es lo más preocupante para todos, digo. Está bueno el concepto porque si para Milley, si Milley tiene que cobrar en la presidencia y todos los que lo rodean tienen que cobrar en la presidencia, como se intenta llamar la atención en las redes sociales, entonces mi preocupación es aún mayor porque en las redes sociales y sobre todo en las redes en donde camina el presidente, donde marcha el presidente, lo que manda es la violencia. La provocación o la emoción violenta es lo que les garpa. Sí, un poco ayer, mirá, Lali en el programa de Susana Jiménez lo decía, esto de no naturalicemos la violencia, mencionando como que, bueno, que no iba a hacer una... no explicaba la dedicatoria de la canción fanático, si bien todo el mundo podía comprender, hablaba del tiempo, que habla de este tiempo que es violento y que no estaba bueno naturalizar la violencia. Susana por supuesto decía, no, 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 claro que no, no. Es fuerte el concepto, hay que hacerse cargo de no naturalizar. Por más que exista no naturalizar. Claro, por eso te digo. Sí, yo creo, a mí me parece que... Venimos de la escena, perdón Luis, venimos de la escena, cerramos la semana pasada hablando del libertario, que la red es violenta, va a un lugar, lo recontra, quiere enfajar, se escuda en un lugar de empanada, va Milley al boliche de empanadas, había un tipo ahí que le hiciera una entrevista, parece que era un ex policía que trabaja por vocación como de seguridad, bueno, no se le cree nadie. Bueno, y la pregunta es, insisto, hasta dónde nos lleva esto, digamos. Sí, yo creo que hay dos cosas que desde mi punto de vista hay que tener muy presentes. La primera, intentar no entrar en todas. Intentar no entrar en todas. Por esto que vos decís, ya le descubrimos el truco, sin negar todo lo demás que ustedes están diciendo. Yo también tengo esa contradicción. No hay que entrar en todas. Te cambio el nombre de SSK, le pongo palabra Palacio Libertad, no entremos en todas. Lo del Día de la Raza a mí me parece que es un poco más grave, es más simbólicamente grave, pero también diría no entremos en todas. Lo otro que me preocupa más todavía es que en esas provocaciones él va construyendo cosas y va construyendo sentido común. Entonces te encontrás con una ofensiva enorme, enorme contra la universidad pública y gratuita, que en un rato vamos a comentar incluso alguna encuesta, que la gran mayoría de argentinos y argentinas repudia, no coincide. Independientemente si coinciden en otras cosas o no en términos políticos, hay un acuerdo general de la gran mayoría de los argentinos que la universidad pública y gratuita hay que defenderla tal como está. Ahora, en el medio se van colando cosas y eso es lo que me preocupa más. ¿Cómo qué? Por ejemplo, lo tenés, Ernesto Tenenbaum, hoy a la mañana, acto seguido, después de decir exactamente lo que yo acabo de decir a la universidad pública y gratuita hay que defenderla siempre, aceptar discutir el arancelamiento. El paso seguido es esto no, de ninguna manera, pero avancemos con esto, que es lo mismo que decir, avancemos con la discusión del arancelamiento, avancemos con la discusión de extranjeros sí o extranjeros no en la universidad. Si extranjeros sí, ¿por qué no le cobramos a los extranjeros? Y como ese ejemplo te va preocupando lo que queda. Claro, es como que el gobierno amaga ir por todo para después que vos tengas la sensación, y yo lo frené, no fue por todo, pero fue por el 70% que era probablemente lo que ya consideraba que era posible hoy. Y eso me preocupa más que lo de las provocaciones. Digo, detrás de esas provocaciones hay cosas. Más allá de no entrar en todas las provocaciones, tenemos que registrar que algunas cosas van quedando y a lo mejor en relación a lo del día de la raza, alguna cosa esté quedando. No tengo claro cuál en este momento, pero a lo mejor es entre el día de la raza y diversidad cultural, en el medio él consigue algo. ¿No le estás asignando una capacidad de las tres o cuatro bandas que implica eso? ¿No son más rudimentarios que eso? Puede ser, puede ser, pero yo veo que eso efectivamente opera. Creo que hay de alguna manera una búsqueda, quizá no tan elaborada la búsqueda, coincido con vos, efectivamente, no es que pensaron 20 jugadas adelante, claro. Pero algunas cosas van logrando, y lo van logrando. La ley bases es un ejemplo. Iban por una ley bases de, ya no me acuerdo cuántos miles de artículos tenía, y lograron una ley bases de un tercio de artículos, pero lograron la ley bases. Pero que son un horror, y que manejan todo. Que son un horror. Y a lo mejor no era la idea, a lo mejor de verdad querían ir por la ley bases original, pero bueno, tienen esta ley bases. A mí me, ¿sabes que me preocupa de eso? Si bien comprendo lo que estás diciendo, Luispa, hay algo de ese no entrar en todo, que es casi primo hermano del naturalizar. Es muy, muy finita la sensación de, y bueno, no entro. A mí también me preocupa un poco. No, no entro, viste, no contesto en redes. Pero ¿sabes lo que pasa? El que se enoja pierde seguro. No, ya lo sé. En esta pierde seguro. Sí, obvio, vamos a leer miles de tratados. A ver, yo no tengo dudas que entre diversidad cultural y el día de la raza, ¿qué es lo que tenemos que defender? No tengo duda, y creo que hay que decirlo, y que hay que defenderlo. Pero no entrar en todas las provocaciones no es lo mismo que defenderlo, decir, argumentar. Otra cosa es enojarse y hacer lo mismo, pero del otro lado, porque ese es un riesgo que estamos corriendo. No, no, mira, por ejemplo. Inventarnos nuestros propios, este, nombraron alguien en redes, este, hace un rato ustedes. Bueno, nombrar nuestros propios paladines del decir cualquier cosa en las redes. Claro. Eso me parece que es un peligro. Hubo mucha gente como respuesta a lo que ocurrió el fin de semana con el cambio de nombre, que simplemente sin pelear, sin decir nada, pusieron una foto con un enorme CSK. O sea, una foto del lugar y le pusieron, le plantaron, creo que era en color rosita o medio violeta, CSK. Este, para que quedara claro cómo reconocían, más allá de que se le cambie el nombre. Este, pero bueno, nada, es una época muy compleja para no reaccionar. Otra cosa, que también estamos, la fragilidad mental con la cual nos manejamos. Leía un artículo en estos días de cómo estaba, bueno, fue la semana de la salud mental, el día de la salud mental, la semana pasada. Digo que había un montón de artículos vinculados a esto, ¿no? A lo que estamos sometidos y esa sensación de que estamos todos a punto de explotar de ansiedad y de una crisis que realmente es más profunda de lo que parece porque no se habla. Y a la vez yo digo, pero che, están llevándonos a esa locura sin parar. Entonces, rebotás en esa imagen de Caputo tirando. Petovelo diciéndole, ¿quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? Así, hay miles de ejemplos que afectan la autoestima de las personas. Y que te indignan. Vulneran a las personas. Y lo que más me indigna a mí es no saber cómo está, cómo es, no te digo una pericia psiquiátrica, pero no rebotás y son todos, están todos medio fallados. Es una gestión política muy dañada, más allá del daño que puedas hacer. Hay algo ahí que hace ruido, es che, no puede ser que todo el tiempo estén siendo violentos, agrediendo, lastimando. Que todo sea un daño muy profundo en cada uno de los seres humanos que estamos viviendo en este país. Yo vuelvo una y otra vez al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Como si ahí hubiera pasado algo que todavía no terminamos de entender qué líneas se corrieron, no líneas, qué océanos se corrieron, digamos, ¿no? Sí, quizás fue un poco antes, ¿no? La pandemia también, digo, ayudaron a correr líneas que también permitieron el intento de asesinato a Cristina. No, a ver, el intento de asesinato a Cristina es una consecuencia de cosas que operaron antes. Claro, que venían operando. Tienes razón, es así. Quiero decir, no sé si ese llamado de atención lo advertimos de la manera, no una y otra vez lo decimos por si hay alguien dando vuelta que, cuyo primer reflejo es, ah, lo dicen porque es Cristina. No. Primero, no es casualidad que hubiera sido que fuera Cristina, no es que le tocó a cualquiera. Y segundo, lo hablamos en términos de un hecho que no debería haber ocurrido nunca, que no puede suceder una cosa de esas características. Y que no podría haber sido tratado por los medios del modo en que se lo trató. También. Preguntándose si esto no lo habrán armado. En realidad la pregunta ahí es si hubiera sido otro dirigente político, qué otras cosas hubieran pasado y siendo Cristina. No, frente a la grave de la situación. Pero corre eso de plano, si querés. La sensación, viste, ganas de, de, por qué estoy con Gaby y Luis Pan, esto de, 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 cómo hacemos para no entrar y no naturalizar. Porque es como, por lo menos me pasa a mí, como si estuviera saliéndome por los poros, como si fuera un, viste, un, un, algo a punto de estallarte en el cuerpo, que es la sensación de que esto no termina bien. No, es que es una... Esto no termina bien. Sí, yo entiendo perfectamente y lo comparto además. Lo que digo es, es una tras de otra. Es todos los días una provocación nueva. Entonces me parece que en algún momento hay que parar la pelota, pensar en frío y ver con qué, con qué te opones realmente a eso. Porque no te opones, o sea, o en todo caso, no estás logrando, no estás logrando demasiado contestando todas, no estás logrando demasiado. Ayer lo decía el indio en un momento de la entrevista, entiendo que Gaby en un ratito nos va a contar mucho más, pero decía, bueno, ¿dónde están las organizaciones del campo popular? Nada, planteándose un momento distinto. Y no es que el indio sea tampoco un gurú, él mismo lo dice de sí mismo, ¿no? En términos políticos y de organización política, ni mucho menos. Solo que, bueno, está pensando algunas de estas cosas y me parece que va por ahí. A mí me parece que es momento de que las organizaciones del campo popular paren la pelota, piensen un poco, no digo dejar pasar todas, no digo contraargumentar, pero me parece que hay que empezar a oponer algo distinto que sea visible, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, que sea visible, que está ahí. Bueno, la opción es esta, va por este lado y no por este otro. Me queda claro, Radice, que si en este grupo alguien tiene que pensar fríamente, es el KIA y nosotros vamos, nosotros vamos como locos. Y que Luis nos ordene un poquito, digamos, ¿no? Pero son roles, está bien, son roles. Alguien tiene que estar, uno desea que alguien esté pensando fríamente desde el mejor sentido de la política, cómo ponerle un freno a esto. Perdón si esto se interpreta mal, ya. Ya, sí, sí. Porque el daño es tremendo. Hay que empezar de una buena vez. No soy un tipo temeroso, para nada, no me considero un tipo temeroso. Pero hay algo que me está, la sensación de que hay algo que va a ser muy difícil controlar después, ¿viste? Que hay una fiera, que hay una fiera enjaulada a la que todo el tiempo estamos provocando y que en algún momento se escapa, ¿viste? Y con el aval de las instituciones o de los que representan a las instituciones. El caso del pibe Fijap con Martín Benem al lado, ¿no? Sí, claro. No, todo eso fue tremendo. Eso es un montón, ¿eh? A mí hay algo, por ahí lo ha hecho otra persona. Cuando yo vi el video del tercer vértice o el tercer lado, si vos querés, del triángulo de hierro, tirando tiro, no sé, me parece que es un mensaje espantoso, espantoso. Es un mensaje terrible. Y lo hacen a propósito y se vitaliza. Y yo sé que estoy entrando como un caballo, entro como un caballo, pero no puedo dejar de expresar mi preocupación. A mí me dejaría tranquilo, ¿y por qué no estoy tranquilo? Porque creo, ojalá me equivoque, creo que del otro lado, del campo popular, no se está avanzando demasiado en términos de organización general, digamos, ¿no? ¿Por qué digo organización general? Porque hay un montón de gente que hace muchísimas cosas y eso es central. Y lo decimos siempre y lo ponemos en primer lugar. Hay mucha gente haciendo muchas cosas en sus lugares, en sus ámbitos. Ahora, hay que dar el paso siguiente y ese paso cuesta verlo. Ese es el paso que cuesta verlo. Y bueno, pero si eso ocurriera, que aparezcan tirando tiros en cualquier video, ¿no? En cualquier video aparezcan tirando. Claro. Yo estaría tranquilo, esto, esta provocación, ¿se va a contestar con otra provocación o con otra realidad? Por ahí es un montón, Luis Pá, pero ojo que no es pesimismo. Se parece bastante. No, 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 es alerta. Es preocupación y preguntarnos si estamos leyendo bien las cosas. Está bien, está preocupado. ¿Sabes qué vi en el... no lo iba a decir, lo voy a decir. ¿Sabes qué vi en el video ese de Caputo? Vi un mensaje que decía, así se tira. Así se gatilla. Así se carga, así se gatilla. Así. Yo sí sé. Ese mensaje vi. En el momento que lo vi, por eso mencioné, traté de separarlo un poquito del tema de Cristina. Ese me parece que es un mensaje terrible. Me parece que nos lleva a nosotros también a construir un ellos y un nosotros. Y la estrategia de ellos es todo el tiempo armar un ellos, un ellos a destruir. ¿Qué más necesitamos? Hicieron un video y te dijeron, todos los que piensan distinto a nosotros no son humanos. Y hay que erradicarlos. Si lo tenés al tipo, ahora cuando hablamos de universidad, vamos a escuchar a Milley. Hablando sobre la universidad pública. Pero agarrá cualquier fragmento, cualquier fragmento. Voy a trasladarles otra preocupación, que también vengo sosteniendo, que me la menciona Carlos Muggeri y otro, un oyente querido amigo. Dice, la sociedad argentina está destruida, solo un cometa chocando de frente la puede despertar. No sé si es efectivamente así. No diría que la sociedad argentina está destruida. No, no, soy pesimista. Pero sí me encantaría que no tengamos que atravesar un dolor de magnitudes como para reaccionar. Es decir, que no haga el cuanto peor mejor, que no sea cierto. Sí, que no sea necesario un 2001. Exactamente. Exactamente. Que no necesitemos un 2001 para reaccionar institucionalmente, democráticamente, humanamente, solidariamente, comunitariamente. Que esas cosas no se rompan. Como para poder sacar lo mejor de nosotros y nosotras que los tenemos y con personas que piensan distinto a nosotros. Sobre todo con personas que piensan distinto a nosotros, que votaron diferente, que creen que hay cosas para hacer de otra manera, pero que haya una línea respecto de lo que significa una sociedad del sálvese quien pueda, del matemos o no, matemos o no. Eso es lo que a mí me preocupa. Una y otra vez, ese video me colmó un poquito. 4.32, así arrancamos que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Somos Radio AM530 Atención, atención, tenemos que prevenir el dengue. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.gov.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Truva y Hilton Bariloche. Un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre Real Estate Turístico. Ingresando a argenway.com Alimentos Cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido envía tu mensaje al 11 34 31 29 28. Seguinos en Instagram como arroba alimentos cooperativos. El Tata Cedrón en el Teatro Margarita Girgú. 20 años de trayectoria. Venís a festejarlo con nosotros el 17 de noviembre en el Teatro Margarita Girgú. Chacabuco 875 Santelmo. Entradas anticipadas con descuento en Passline. Invita a M530. Somos Radio. Que lo mismo vive a monte si le niegan el galpón. Revista Acción. Un medio alternativo 100% digital. Una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque Otro Mundo es Posible entra en acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop Somos Radio. AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan. En el Magazine Informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Va a fue. ES��. Gracias por ver el video. 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 Vamos con la primera que hace una reflexión también sobre la democracia y sobre quién tiene las riendas, ¿no? Sobre todo si las tiene el FMI. La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si se gobierna el FMI, acordemos que una de las condiciones básicas que tiene un Estado para ser un Estado es manejarse la economía. Si la maneja en otro lado quiere decir que no estamos tan liberados. Y la democracia no nos ha dado un sistema que podamos vivir de la manera que promete. Bueno, ahí estaba la liberación, ¿no? ¿De qué se trata? El indio habló esto que vos mencionabas también, que el llamado a las fuerzas populares para que de alguna manera tengan otra participación, otra presencia frente a un gobierno de ultraderecha. Es interesante escucharlo al indio, no solo porque, bueno, ha vivido todos sus años, sino porque tiene esa referencia de la sensibilidad y el contacto con las nuevas generaciones. Siempre escuchó lo que le pasaba al piberío, ¿no? A los pibes y a los pibes más vulnerables, a los pibes los desangelados, como se suele decir, los que están muy en la cornisa de lo que es el sistema. Hace una referencia a las mujeres, a las muchachas. Quiero que escuchemos ese audio, es el 8. Yo creo que las que hay que mirar son las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas. No son una abundancia, porque el medio sigue siendo bastante machista, ¿no? Hay diferencias con lo que hiciera entonces, pero sigue siendo. Y yo creo que los grupos y los solistas, que son mujeres, son menos culturas, porque no vivieron... Tanto el rock como el porcentaje de mujeres que hago ahí en el rock siempre fue menor. Ni de la novia, ni uno, qué sé yo. Y entonces, como no han gastado ya ese momento de poner en medida tu conocimiento, tu sapiencia, tus emociones, tus cosas, con respecto a la cultura, que es a lo que supone que hay que dedicarse. Más de la voz, de la palabra de esta entrevista, que tiene mucho para escuchar, reflexionar, prestarle atención también a la voz de Indio. Con este tiempo, ¿no? Con esto de no podemos, decía, no podemos hacer nada en el pasado momentáneamente y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a estar ahora, ¿no? En presente, resolver en presente, un presente que está bastante jodido, apeló a las fuerzas populares. Ahí vamos a compartir ese audio que efectivamente habla de eso, ¿no? Decía el Indio Solari que, bueno, que cree en las fuerzas populares y cree que tienen que tener una acción en particular. Las fuerzas populares tendrían que ya estar en otra presencia, ¿no? Porque nos están cagando en la cara. Es como, digo, la gente no se da cuenta de que si el diablo le caga en la cara. Caga en su nariz. Y bueno, ahora el Papa que coincide conmigo, que es el mono. O sea, bueno, el Papa y yo estamos en la misma. ¡Qué terrible! El Papa y yo estamos en la misma. Qué lindo escuchar de esa día. Le divertía esa situación, ¿no? Claro, obvio. Qué lindo escuchar que se ría. Estoy viendo 41.000 reproducciones, ¿no? 41.000 likes y 517.000 vistas, más de 517.000 vistas. Tiene en menos de 24 horas la entrevista que hizo Pepe Rosenblatt a Indio Solari en Gelatina. Que realmente, bueno, va a ser para escuchar, reescuchar, compartir ideas y opiniones. Pero creo que coincidimos muchos en esto que él visualiza, que es, hay algo de la fuerza de las organizaciones populares en esto que vos mencionabas, de la línea más importante, la que convoca y dice, tenemos que estar alertas, pero tenemos que accionar, que también lo señalaba también con mucho pesar. Hay sido lo que como, siempre fui menos que mi reputación, pero a los ciegos... Bueno, hay la temperatura en Buenos Aires. Bueno, semana muy importante, diría, clave para la continuidad de la lucha, del conflicto entre el gobierno nacional y las universidades nacionales o la comunidad universitaria, a partir de la negativa del gobierno, en primer lugar, vamos por orden, ¿no? En primer lugar, aumentarle el sueldo a docentes y no docentes y en segundo lugar, a vetar la ley de financiamiento universitario que precisamente venía a corregir eso. Porque recordemos, la ley de financiamiento universitario, lo que hacía era garantizar el aumento automático en función de la inflación y de otros factores a tener en cuenta, el salario de docentes y no docentes. A partir de ahí, se desata el conflicto y va escalando, y sin duda que va a escalar. Hoy es un día muy importante, decía, en primer lugar, porque en las distintas facultades del país... Y es correcto hablar de facultades, no de universidades, porque cada universidad es un mundo grande, digamos. Cada universidad tiene varias facultades. La UBA, por ejemplo, tiene 13 facultades y no son todas iguales, no están dirigidas por las mismas agrupaciones políticas, me refiero a los centros de estudiantes, hay decanos de distintas extracciones políticas, varía mucho el mundo en cada facultad de cada universidad. Pero decía, en distintas facultades de todo el país se están llevando adelante asambleas donde se está discutiendo cómo continúa la lucha. ¿Qué sabemos? Mañana hay una reunión muy importante donde van a estar presentes los cuatro sectores, los rectores de las universidades, agrupados en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional. Van a estar los docentes, van a estar los no docentes y van a estar representantes de los estudiantes. Ahí hay una primer pieza que es clave y es la continuidad de la unidad en la lucha. Eso es clave. En el momento en el que el gobierno logre quebrar ese frente, las condiciones ya no van a ser las mismas. Hoy por hoy ese frente permanece muy unido. ¿Dónde es esa reunión, Luis Pá? Esa reunión, no tengo claro si es en el ámbito del CIN. ¿Pero es física? No sé si es física o virtual. Mala mía, perdón. No, 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 está bien la pregunta, es relevante, pero la reunión es mañana y está confirmada. Bien. No sé si es presencial o si es... Es decir, de todos quienes se integran en la comunidad universitaria. Están los rectores, están los estudiantes, es decir, la FUA, no solo la presidenta de la FUA, porque la FUA también tiene una conducción que representa distintos espacios políticos. Así que va la presidenta, pero va el vicepresidente y otros secretarios también de la FUA y van los sindicatos. Bueno, y a partir de ahí la idea es poder pasar en limpio o empezar a delinear un plan de lucha. O sea, que cómo sigue, insisto, con lo que sabemos hasta hoy, sigue con las distintas medidas de fuerza que puedan ir llevando estudiantes, rectores, decanos y docentes y no docentes en cada una de las facultades. Por ejemplo, clases públicas, algo que está ocurriendo hoy en muchas facultades del país. Esa es una de los aspectos. El jueves hay un paro nacional, ya está decretado paro nacional en todo el país. Las universidades no van a funcionar el próximo jueves 17 de octubre, ni más ni menos que el 17 de octubre. Y se está hablando, y esto muy probablemente mañana tome un poquito más de forma en esa reunión, se está hablando de la posibilidad de realizar marchas como la que se vivió el miércoles pasado fue, o hace dos miércoles, el 2 de octubre, pero regionales. O sea, el momento ahora parecería ser marchas regionales. Una gran marcha en Córdoba, otra gran marcha probablemente en Rosario, en la provincia de Santa Fe, donde puedan acercarse a lo mejor de alguna otra provincia. No al mismo tiempo, sino rotando, digamos. Bueno, no está claro. Probablemente sea en el mismo día, no lo sé. Eso se va a terminar o a empezar a definir mañana en la reunión. Y lo otro que tenemos que ver cómo sigue son las tomas en las distintas facultades. Eso también va a ser determinado muy probablemente en las asambleas de hoy. Tampoco se puede seguir con una lógica, eso hay que entenderlo. Más allá de lo que uno cree o piensa que sería lo más conveniente. Uno no puede estar en una instancia de toma permanente de una facultad. Porque, bueno, la lucha hay que ir recreándola. Se decía, en los tiempos de toma, se decía, uno más o menos sabe cómo empieza una toma, difícil saber cómo termina. Y si gana, ¿quién la tomó o hay un desgaste? La famosa toma por tiempo indeterminado, ¿cuándo termina? ¿Cómo termina? ¿Sólo con un triunfo? Bueno, es muy difícil. Por eso es necesario escalar las luchas. Bueno, y se están dando clases públicas en todos lados. En un ratito vamos a detenernos en una en particular porque hay una situación de tensión. Porque hay clases públicas en una parte de la Avenida Córdoba, por ejemplo, en Económicas. Y allí está Patricia Burri queriendo hacer de las suyas con el protocolo. Esas tensiones se van a dar. La cultura de la clase pública también es muy importante en la historia de la lucha universitaria. Con un antecedente que es Manuel Adorni, el bolsero presidencial, la semana pasada diciendo que no van a permitir las clases públicas en la calle y las tomas en particular. Cosa que no pueden hacer porque la universidad es autónoma. Que vuelvan las ideas. Está en línea Washington Uranga, colega, amigo de este programa y también de estas personas que estamos haciendo este programa. Escribe en Página 12, pero no solamente, docente universitario. Es un analista político de Fuste. A mí me encanta cómo ve la política Washington. Washington suele escribir, en general, respecto de la mirada de la Iglesia Católica, de los distintos tipos de conflictos y sus disputas internas. O qué es lo que está pasando allí. Se vuelve un actor importante. Lo venimos haciendo frecuente con Washington. No solamente porque sea nuestro amigo y nos guste cómo ve la política. Sino porque él nos enseñó a tratar de entender a la Iglesia Católica. Primero, no como una sola, sino que hay iglesias que piensan, como recién decía Luispa respecto de las universidades, que piensan la realidad de distinta manera. Claro, tenemos un Papa argentino. Entonces, eso le agrega un elemento muy importante. Y sobre todo porque la Iglesia siempre observa los conflictos y trata de mantenerse en un lugar de consensos. Preservar su espacio como un espacio de consenso. Si uno mira la historia argentina, en general, no siempre ha sido así. Muchas veces la Iglesia Católica tomó parte y parte fuerte en varios de los conflictos. Y habitualmente para el mismo lado. Pero sí es cierto que en determinados momentos y conflictos sociales muy importantes de la recuperación de la democracia para acá, se encuentra ese lugar de la Iglesia como receptora o tratando de que sea un lugar donde se tejen puentes. Escribió una nota muy interesante Washington acerca de la mirada de algunos sectores de la Iglesia Católica Argentina respecto de los dos vetos, el tema jubilaciones y el tema universidad. En medio de todo eso aparece una visita de la vicepresidenta Victoria Villarroel al Papa Francisco. Vamos a ver si entra algo para charlar sobre esto. Washington, perdón por lo largo de la presentación. Era para darle contexto y no reparar en estas cosas mientras te escuchemos. ¿Cómo estás? Muy bien, no, gracias Pablo, al contrario. Saludo para vos, para el equipo. Gracias por la llamada. Me gusta cada vez que volvemos a hablar que sepas que aprendemos cuando te escuchamos y que tomamos nota y que nos queda. Entonces partir de distintos lugares cada vez que conversamos. A ver, muy interesante la nota en página. ¿Qué quisiste contar respecto del momento de la Iglesia Católica sobre los dos vetos que parecen haberle generado al gobierno de Javier Milei un resquebrajamiento de alguna de las bases que lo votaron o que lo venían viendo con buenos ojos? Mirá, me parece que lo que intenté contar, como bien decís, es que la Iglesia o algunos sectores de la Iglesia, en particular estos dos documentos que yo cito, que es uno de la pastoral social de la diócesis de Merlo Moreno y la otra de Quilmes, deciden trascender un tema que es habitual, que es el tema de la pobreza y la justicia social desde ese lugar, para implicarse directamente en la cuestión de las universidades, la financiación del presupuesto educativo y el tema de los jubilados. Los dos documentos son dos diócesis distintas, son dos obispos distintos, coinciden en esto. Es más, unas declaraciones que son muy duras, la gente de Quilmes dice que el veto a la ley de financiamiento universitario es, una vez más, otra muestra de que estamos frente a una planificación de la crueldad, la reedición de una transferencia brutal de ingresos a los sectores más concentrados de la economía. Y, digamos, los de Merlo Moreno dicen lo mismo, expresan solidaridad con los jubilados y con la comunidad universitaria. Repudian los vetos y reclaman, además, que no se afecte la calidad de vida de los más débiles. Es la iglesia, como vos bien decías y como explicaba Luis Padre, en el caso de las universidades, no es la iglesia. Pero para mí es importante que dos manifestaciones del gran Buenos Aires, en este caso, una en Quilmes y otra en Merlo Moreno, lo hagan tan coincidentemente. Y, además, subrayo esto, no es la primera vez, en diez días es la segunda, la tercera manifestación de estos grupos, en consonancia con otras declaraciones. Salieron a respaldar al Papa Francisco, cuando el Papa Francisco, que no necesita respaldo, por supuesto, pero hablaron de, el Papa Francisco habló de la represión, etc. Y esto, además, coincide con una convocatoria, con una convocatoria en este caso ecuménica, que es cristianos, cristianas, no solamente católicos, que convocan a un acto, que van a repetir cada martes mañana, frente al ex Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, se van a convocar, frente al ex Ministerio de Desarrollo Social, ahí en Belgrano y 9 de julio, a manifestarse contra la violencia del gobierno, etc. Van a, no sé cómo se realiza el acto, pero dicen, advierten que allí va a estar Adolfo Pérez Esquivel, por ejemplo, va a estar el cura Paco Olveira, de los curas en la opción por las y los pobres, habrá gente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y otros, y van a hacer un acto entre político y religioso. Bueno, me parece que lo que está pasando es que también la situación está generando apoyos desde este sector, que junta espiritualidades, perspectivas religiosas, que suman a lo que, a una demanda que empieza a ser transversal. A ver, estamos charlando en Washington Uranga, colega, y que escribe y analiza muy bien estos movimientos políticos sociales que hace la Iglesia en cada una de sus formas. Vos lo que nos querés advertir, a ver si entiendo bien el texto y te entiendo bien ahora, lo que querés advertir es, en general la Iglesia siempre que se manifiesta sobre la pobreza, sobre la desigualdad, lo hace en estos términos, y hay que leer muy entre líneas si está señalando algo respecto de lo político superficial, puedo decirlo de alguna manera. Vos lo que está diciendo, acá hay movimientos que llaman la atención porque abiertamente hacen mención a cosas de la coyuntura política, hablan de la planificación de la crueldad, hablan de transferencia de ingresos, y eso no es habitual. Están cruzando una línea. Y esto se, de alguna forma, se observa también en una convocatoria para todos los martes a partir de mañana, poniendo el cuerpo frente a desarrollo social. ¿Esto es lo que nos estás queriendo advertir? Eso es así, pero el primero que pasó esta línea, el primero que pasó esta frontera fue el Papa. Claro, claro. El Papa la otra hace 15 días, cuando, un poco más, cuando, en frente a los movimientos sociales de todo el mundo, dice, señala cuestiones muy específicas. La represión, la crueldad, una serie de puntos que... Pero lo ata con acciones de gobierno concreta, no es que lo dice abiertamente estos momentos de la desigualdad, no, no. Es bien concreto. No, no, además estaba refiriendo directamente a la Argentina, porque cuando habla de la represión, dice, me mostraron un video donde, además, dice, no solamente, en lugar de poner plata para las jubilaciones, ponen plata para la pimienta. ¿Y esto qué quiere decir en el lenguaje de la Iglesia? Es decir, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿Puede ir creyendo, digamos, puede ser cada vez más visible la intervención? ¿Tomaron la decisión de jugar de otra manera? Mirá, me sirve mucho, Pablo, la introducción del Vispas. Porque efectivamente es muy difícil hablar de la Iglesia. Me parece que, en la misma, en sintonía con lo que Luispa decía respecto de... Yo estaba escuchando y acuerdo totalmente que son las facultades, bueno, la Iglesia son estos temas y en otros, pero son muchas Iglesias. Es decir, ¿hay cuestiones transversales? Sí, pero son cuestiones muy de principio. Cuando hay que ingresar en cuestiones muy específicas, en asuntos muy específicos, vas a encontrar una diversidad de propuestas. Sería muy difícil que, salvo en situaciones sumamente extremas, que encontremos a la Iglesia, en todo caso, a la jerarquía, digamos, instalada y enrolada atrás de una sola posición. Creo que lo que están surgiendo son estos, manifestaciones que son transversales a la Iglesia, pero que son coincidentes aquí y allá y en otro lado, con preocupaciones sobre estas cuestiones. Y va a seguir pasando, estoy seguro que esto va a seguir pasando. Y además, también me parece importante la idea de lo ecuménico. Es decir, que no es solamente la Iglesia Católica. Está la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, está CAREF, hay otros grupos que son de católicos, protestantes. Es decir, acá hay un lado de la política y de la cultura que tiene que ver con lo religioso, que está preocupado, que se está ocupando, además de preocuparse, que se está ocupando por la situación que estamos viviendo en el país. Washington, charlamos con Washington Uranga. La verdad que me sorprendió la visita de Victoria Villaruel al Papa Francisco. Sé que estás trabajando en esta nota. ¿Dónde pondrías la mirada? Es algo que no debería sorprender, o sí, porque ya como el Papa Francisco cruzó esa línea, como bien lo mencionabas, leemos cada gesto de una manera distinta, o con un poquito más de sobreanálisis. ¿Qué nos recomiendas mirar ahí? Primero que hay un esfuerzo del gobierno, y después podemos hablar de diferencias entre Villaruel y Milley, pero que hay un esfuerzo del gobierno de aparecer al lado del Papa. Fue el nuevo secretario de Culto y Civilización, estuvo allá la semana pasada. Había estado la ministra de Capital Humano Sandra Petrobelo, va a Villaruel. Podemos hacer la salvedad de decir, no es lo mismo, y está bien, no es lo mismo, Villaruel tiene sus diferencias con Milley. Eso es de un lugar. Desde el lugar del Papa, yo tengo la impresión que es evidente que Bergoglio asume su condición de jefe de Estado Vaticano, y que en virtud de ello también mantiene una relación institucional con el gobierno, y está evitando roces cuando recibe a quienes representan al gobierno. Pero al mismo tiempo, esto es lo que le habilita y se hace cargo de su rol de, de alguna manera, de pastor universal de la Iglesia, y con toda conciencia de gravedad de la situación que vive la Argentina, Francisco no deja de generar espacios y condiciones para ratificar su mensaje social, su mensaje crítico, que además es lo que caracteriza a su magisterio. Entonces, juega permanentemente en su doble condición. Es decir, no va a romper con el gobierno, no va a hacer gestos con el gobierno, pero no va a dejar de criticar las situaciones que a él le parece que contradicen la justicia social. ¿Es un equilibrio difícil? Sí lo es, pero lo es también. Lo que pasa es que uno no sabe, uno no sabe si acá Francisco se encuentra con la vicepresidenta, o se encuentra con Victoria Villarroel en su disputa con el presidente. La reunión fue, claro, bueno, pero eso es una disquisición muy difícil. O sea, la reunión fue institucional, pero a la vez fue muy cordial. Si uno ve el videíto que el Vaticano publicó, es una reunión cordial. Nadie sabe lo que... Hay una síntesis de un minuto, un minuto y medio, donde se saludan muy cordialmente, todo muy afectuoso. Nadie sabe que hablaron durante 45, 50 minutos. Pero bueno, ese es el juego. Ahora, no nos olvidemos que el Papa es un referente político, religioso a nivel mundial. Y ese lugar lo pone permanentemente en una situación de equilibrio entre su condición de jefe de Estado Vaticano y líder de la Iglesia de Estado del Mundo. Sí, sí, está claro, está claro. Quizá la pregunta no es hacia... Quizá la pregunta es hacia dentro del propio gobierno. Bueno, yo me imagino integrantes del propio gobierno o los hermanos Milley dialogando, ¿no? Después del desayuno. Dicen, che, ¿qué fue esta? ¿Qué habló 45 minutos con el Papa? Y el Papa, en su ser político, debe saber que le está dando 45 minutos a una persona que está metiendo una cuña muy fuerte en el propio gobierno. No se excede en esta charla, eso lo entiendo Washington, pero están esas preguntas flotando, ¿no? No, claro, está bien que las hagas y es correcto que las hagas. Es la vicepresidenta. Es muy difícil... Ella juega una carta sabiendo que el Papa, jefe de Estado del Vaticano, es muy difícil, sin generar un roce muy fuerte, que le niegue una entrevista a la vicepresidenta. Está claro. Y a la vicepresidenta de su país. Y sabe, de alguna manera... Francisco en eso es un nombre muy inteligente. Sabe que de alguna manera lo utiliza. Declaraciones no hay. El Vaticano no hizo ninguna declaración, no hizo ningún pronunciamiento. La gente del entorno de Hidalgoel se encargó hoy de subrayar la cordialidad, de marcar la diferencia entre que el Vaticano difundió un video y no lo había hecho con la entrevista con Millet. Ese es el juego político de la Argentina y es inevitable. Podemos hacer muchas interpretaciones de eso y está bien que las hagamos. Washington, me llevo esto de la charla y gracias por el rato. Me llevo esto. Quizás se lleva la marca en la reunión del Papa con Villaruel lo que nos estás advirtiendo, che, hay sectores de la Iglesia Católica hacia adentro, están cruzando líneas de la misma manera que la cruzó el Papa Francisco en su momento, hablando abiertamente de la línea de la responsabilidad de las acciones de gobierno con el aumento de la desigualdad, con la violencia imperante, etcétera, etcétera. Y todos los martes va a haber una reunión ecuménica frente al Ministerio de Desarrollo a las tres y media de la tarde y es un hecho político en sí. Vean esto más que la reunión y la foto de Francisco y Victoria Villaruel. Sí, y tengamos en el horizonte la primera semana de noviembre hay asamblea electiva en la Conferencia Episcopal Argentina. Se renuevan todas las autoridades. Apá. Autoridades que no tienen en sus mismos cargos reelección, y eso puede ser un dato también político, político eclesial, político-cultural, como lo queramos llamar, pero al que hay que estar atentos. Gracias, Washington. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Buenas tardes. Un abrazo, Washington. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Enterate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales. Y enterate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como arroba diputados BA. Y en Twitter como hcdiputados BA. Dejá tu mensaje en nuestra línea de docentes de WhatsApp. 11-3200-0530 Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau. ¿No? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI. Pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI. El mejor amigo del bonaerense. Los martes a la cero. Raíces y alas en AM530. Marcelo Koenig. Invita a conversaciones de medianoche sobre la vida. Las resistencias y la patria que soñamos. Raíces y alas. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. La palabra tiraria. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Ingresá a gba.org.ar barra dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. ICBC. El futuro nos inspira. Somos Radio AM530. Ideas que vuelvan. Ahora, usted, pregunto franco la verdad, ¿están resistiendo el cambio? No, en absoluto. ¿Compran dólares para ingresos? No, en absoluto. Un poquitito más allá del cambio, vamos a tener la Argentina que todos queremos. Fin de la parte contratista. Concesiones. Para terminar, licitaciones, en el mayor caso posible, enfocadas para la concesión. ¿Cómo? O sea, que el riesgo empresario sea total. Hace la obra y a su riesgo le cobra el usuario. Me hablan del riesgo empresario, pero son caraduras. ¿Qué son? ¿El riesgo empresario de la Argentina? Sí, por supuesto. Que vuelvan las ideas. ¿Usted ha pedido por ustedes? De otra manera. Doctor, tómeme la fiebre. Ideas. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones. Dale like. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. No sé, iba a decir yo también, igual que Luispa, si tenemos que decir la palabra precisa cuando suenan los primeros segundos de un acorde o hay que tararear la melodía. ¿Y quién gana? ¿El que dice la palabra precisa o el que identificó más rápido la canción? ¿Se acuerdan cómo era el juego, no? ¿Cómo era el juego? Pero es que no dice nunca la palabra que vos dijiste. ¿Cómo era el juego? ¿Cómo era el juego? El juego era cuando suenan los primeros acordes de una canción. Hay que identificar, hay que decir de qué canción se trata. Y no dijo eso. Pero yo tararía con otra palabra la melodía que correspondía. Pero no tenía nada que ver. Antes que vos. No, pero yo dije evitar. ¿Y vos dijiste? Libertad. Estás muy imbuido, incluido por la situación. Estoy tremendo. Bueno, eso se pone en marcha. El que no puede jugar es Luispa. ¿Y cuándo se pone en marcha? No, habíamos dicho que Charlie Escalante iba a elegir las canciones. Y jugar en un momento preciso. Y jugar en un momento preciso. Ah, y recién estábamos jugando y yo no me enteré. No, estábamos practicando. Gané yo porque dije la palabra. Lo va a decir Charlie Escalante. No dice libertad en ninguna parte. Está bien, pero yo tararí el y se la melodía con la palabra equivocada. Hubiera tarareado, tarareado. Tararear. El juego es identificar la canción. No decir la primera palabra que viene a continuar sound. ¡Viva la libertad, carajo! No, bueno, está bien. Ya sí, Charlie Escalante. Va a dirimir así los pleitos. Estamos en el horno. Bueno, aprovecho y digo, Charlie Escalante en la puesta en el aire, Reni Pérez Córdoba, lo propio de nuestro canal de streaming, que es YouTube, AM530 Somos Radio, y en nuestro canal de Twitch. Está Nicolás Cava en la coordinación, Alejandro Emu en la producción, el señor Luis Pablo Giniger, Gabriela Radiche, Néstor Restigo. Hola, Néstor. Muy buenas tardes, Néstor. Estás hoy un poco callado. Hacemos que vuelvan cada tarde. Y tenés que decir, y un servidor, Pablo Garuso. No, no me gusta, está Néstor, mirá. Néstor, vamos. Néstor. Dale, levantate, Néstor, que no te dé vergüenza. Arriba, Néstor, que no te dé vergüenza. Esa me encanta. Cuando se acomoda la cámara y lo muestra de plano. Va a aparecer la manita como la de Lustó. Bueno, 5 de la tarde, 12 minutos. Che, antes de seguir adelante, un par de cositas, y hay cosas por contar. No quiero dejar de mencionar esto que va a ocurrir dentro de poco, porque si no, no nos va a dar el tiempo. Justo estábamos hablando en el comienzo del programa sobre la violencia con la que nos codeamos diariamente. Y hoy a las 6 de la tarde, una pena que sea tan pegadito al programa, pero se puede ver por YouTube, che. Así que pueden también hacerlo después, ¿no? Cuando ya dejen de escuchar la 530. Claro, las cosas van encadenadas. ¿Por qué toleramos la formación de un espacio público agresivo? Allí van a exponer a Alejandro Kaufman, de la Universidad de Buenos Aires, y Marina Costa, de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche. Arturo Jauretche, muy bien. Y de Analogías, claro. Comentan Sergio de Piero, que es director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y Rafael Rufo, también de la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, subsecretario de Relaciones, de Comunicación y Relaciones. A las 6 de la tarde, y esto se puede ver en el canal de YouTube Mestiza Web, Mestiza con Z, Mestiza Web TV. Pero está bueno comentarles en qué espacio se va discutiendo esto, que a nosotros nos alertaba en el arranque del programa, no por primera vez, pero me parece, sí, propio para ir a buscar ideas. Así que, bueno, ¿por qué toleramos la formación de un espacio público agresivo? ¿Se puede leer la pregunta completa o se puede leer por qué toleramos? El capítulo es la formación de un espacio público agresivo. Bueno, 5 y cuarto, hay clases públicas en distintos lugares del país, en la Ciudad de Buenos Aires, frente a Económicas, sobre la Avenida Córdoba, ahí en Plaza José, veremos de por sí ya un lugar universitario de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Allí está Farmacia, está Medicina, está Sociales. Bueno, Sociales en realidad está el Rectorado, el del Decanato, perdón, el Decanato de Sociales está ahí, Oficinas Administrativas, está todo en Santiago del Estero, en la calle Santiago del Estero. Y Económicas, por supuesto, ¿no? Y Económicas. Bueno, Luis Pablo, cuente. Bueno, no, una información en relación a las elecciones internas del Partido Justicialista, porque nos llega la información de que los apoderados de Cristina Fernández de Kirchner, que los vamos a nombrar, porque me parece, me resulta interesante, quiénes son los apoderados de Cristina en este contexto de disputa interna dentro del PJ, también nos ayuda a ver, bueno, quiénes son los más cercanos o las más cercanas políticamente, se trata de Anabel Fernández Agasti, Teresa García y Gustavo Arrieta, estos son los apoderados de la lista, que reservaron el nombre Primero La Patria. Este va a ser el nombre de la lista que lleve a Cristina como candidata a conducir el PJ. Que recordamos, perdón que te interrumpa, que recordamos que Cristina invita, a través de la carta abierta que realiza hace algunos días atrás, Cristina invita a entender que el PJ es un instrumento para la discusión política, no solamente del PJ, ¿se acuerdan? Porque era la carta abierta a peronistas, a los y las peronistas, pero también a quienes no lo son. Abierta. Es decir, está dejando trascender Cristina, yo voy a dar esta discusión, porque en esta discusión hay un continente donde tenemos que dar una pelea por el sentido de lo nacional, lo popular, etcétera, etcétera, enderezar lo torcido, dice Cristina. Y algo que de por sí ya pasa cuando se involucra Cristina Fernández de Kirchner. Aunque sea la elección de consorcio de su edificio, si está Cristina, se transforma en un asunto público. Está muy bien esa observación. Bueno, y acá, mira, no me gustaría estar en esa reunión de consorcio, no recordemos la vecinita. Ah, bueno, tenés razón. No, no te gustaría estar en la reunión de consorcio y no estar de acuerdo con Cristina, eventualmente. Cristina se mudó, recordemos, no está viviendo más en ese edificio. Pero mira, repasemos, decía que reservó el nombre como nombre de la lista Primero la Patria, y acá para mí viene Quilombo, porque reservaron también como color celeste y blanca, y el número 2 reservaron también. Que esta lista tenga el número 2, que recordemos, es el número histórico de la lista del Partido Justicialista en las elecciones generales. Así como el 3 de la Unión Cívica Radical. Como el 3 de la Unión Cívica Radical, el 12 del Partido Comunista, el 5 era la UCD. Este chico es brillante. Qué bueno tenerlo a nuestro lado, Luis Pablo Ginninger. No, pero es para Quilombo. Si efectivamente hay dos listas a la hora de la elección, cuestión que me gustaría ver. ¿Qué colores tendrá la otra? Claro, y qué color va a tener la otra. Va a pedir también la celeste y blanco y va a pedir el número 2, pero bueno, que se peleen los apoderados. Mientras tanto, el gobernador de La Rioja, me refiero a Ricardo Quintela, está con un problema en su provincia, que ya lleva bastante tiempo. Lo mencionamos porque, bueno, hasta ahora él sigue siendo. Él dijo que quería competir, que quería participar. Se suponía que en esta jornada iban a hablar, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Es verdad. Que dijo Quintela que ella lo había llamado, o que a través de su secretario Mariano lo habían llamado. Que él no había podido atender, rarísimo. Lo vi tarde. Claro, lo vi tarde. Vos, Cristina, vi tarde y me pareció que no daba, fin de largo. No tiendas, no tiendas. Uh, viste así, ve el teléfono y dice, uh, es Cristina. Y lo ponés rápido, el silenciar. No atiendas, primero hay que saber qué decir. Primero hay que saber qué decir. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y hoy, pasado el fin de semana, iban a hablar. Pero bueno, Ricardo Quintela está lidiando con un problema doméstico. Nos divertimos con tan poco, Rodiche. Necesitamos tanto la risa. Sí, perdón, Luis Pablo. Yo intentando hablar cosas serias. Tenés razón, mala nuestra. No, decía que está lidiando con un problema, entre comillas, doméstico en la provincia porque viene en conflicto con el principal sindicato docente que está reclamando aumento salarial. Se trata de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Que ya creo que sumados son como siete semanas de paros no consecutivos pero sí de clases interrumpidas por el reclamo de los docentes. Además, AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, es el único sindicato docente con personería gremial. Con lo cual, es el sindicato con el que hay que discutir la paritaria y como provocación al sindicato, lo que hizo Quintela son dos cosas. La primera, dejaron de aportarles al sindicato. Obviamente lo hace el Estado eso, porque son maestros contratados por el Estado. No le está aportando, no le está transfiriendo los aportes al sindicato. No los aportes jubilatorios a los maestros, sino los aportes sindicales. No se los está haciendo y además convocó a una reunión para discutir el tema salarial al resto de los sindicatos, que son minoritarios ahí y que no tienen personería gremial. Así que hay un lío grande, hay un lío grande. A lo mejor en estos días podemos hablar con gente de AMP, del sindicato de docentes de La Rioja. Sí, que cobra hablar muy relevante para la provincia de La Rioja, cobra trascendencia nacional por la disputa interna dentro del partido justicialista. Gracias Luis Pablo. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas hasta las 18. Radice, cuando Luis Pablo en serio te pido por favor que... Sí, no jodan, viste, hacen caras, monerías atrás. Yo tengo la visa floja, me sale. Que nos divirtamos así. Necesito. Nos llamó a la reflexión. Nos llamó a la risa. Bueno, ahora, ¿sabés qué? Vamos a hacer, vamos a repasar las noticias que no queremos dejar de lado. Vamos. En esta tarde, ¿puede ser? Dale. Arrancamos. Bueno, muy triste, che, falleció Lorenzo Pepe. El histórico dirigente peronista y sindicalista dejó de existir a los 93 años. Durante cinco mandatos consecutivos ocupó el cargo de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Desde 1983 a 2003 empezó a trabajar en ferrocarriles. A los 17 años y a esa edad comenzó a forjar su carrera en el sindicalismo y la política argentina. Déjame decirte, Pablo, que en un ratito voy a contar parte de un ciclo que, mira, nada tiene que ver con la muerte de Lorenzo, pero sí tiene que ver porque el 17 de octubre, en un café con Perón, que es el hermoso lugar donde él también tenía todo el trabajo que hacen con el Instituto Justicialista, van a inaugurar una sala de cine. Mirá qué bueno. Para proyectar cine y debatir sobre cine. La sala se va a llamar Leonardo Fabio. Me acuerdo en esas cosas, viste, que a veces tienen las sociedades de ir dejando gente en el camino, pero gente muy valiosa. Lo invitamos, creo que vino dos veces, pero una en particular, la primera, vino a desiguales, Lorenzo Pepe. Y fue una charla espectacular porque me acuerdo que habló de política de una manera que no se estaba hablando en ese momento, en el momento de mucha discusión interna dentro del gobierno de Alberto Fernández, y nos regaló un pin de un choripán, que lo debemos tener. Y los libros, los libros hermosos azules, esos que tiene toda la historia justicialista. Corriente será la próxima sede del Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Se eligió por aclamación en nombre de Loan Peña, desaparecido hace seis meses. La opción por la provincia del litoral pondrá en foco las infancias, las redes de trata y la política de seguridad del gobierno. La convocatoria para el próximo año surgió este fin de semana en San Salvador de Jujuy, donde participaron 100.000 personas, como es tradición, desde hace 37 años. Cierra una fábrica clave en Córdoba. Petroquímica Río Torcero despedirá a 125 personas. La planta es la única en América Latina que produce insumos para la industria del colchón automotriz y es el principal cliente de fabricaciones militares. Se teme que sea el comienzo de un efecto dominó en el sector de la localidad cordobesa. El intendente y presidente de la UCR de esa provincia, Marco Ferrar, dijo que significará un golpe a las finanzas del municipio y a la economía de la ciudad. Mientras tanto, mientras esto ocurre, la Unión Industrial Argentina pide más recortes de derechos laborales. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, enfatizó la necesidad de reducir los costos logísticos en el país. Destacó que son 43% más altos que el promedio de América Latina. El sector industrial vive una reducción del empleo pasando de 1.500.000 trabajadores a 1.200.000, por lo que se insistió en flexibilizar las contrataciones del personal. Un día van a cerrar la UIA porque ya no va a tener sentido en un país que no tiene industria. Y la voy a decir, y bueno, por ahí está bien, siempre y cuando se sigan limitando los derechos laborales, y se siga flexibilizando las relaciones de contratación. Fabiola Yañez busca un acuerdo con Alberto Fernández. El miércoles tendrán la segunda mediación en el marco del juicio por alimentos iniciado por la actriz en la justicia de la familia de la Ciudad de Buenos Aires. La ex primera dama quiere embargar la jubilación de privilegio del expresidente para garantizar el pago de la cuota correspondiente que implica, o la cuota, la cuota, perdón, del colegio del niño que tienen en común la prepaga y el alquiler. Bueno, Radiche, me parece, ¿lo agarraste? No, se te escapó. Ya digo, me gusta. Sí, pero te estaba molestando. No me gustan los mosquitos. No te dejaba como seguir en el... No, estaba desesperada. Pero de todas maneras, muy bien, muchas gracias. No, gentil, gentil. No, gentil, gentil. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Les comentábamos en el marco de la lucha de las distintas facultades en todo el país Hay clases públicas, que es parte de la tradición de la lucha universitaria, de la comunidad universitaria Está en línea Juan Pablo Centenos estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires Están dando clases en la calle, en la puerta de la universidad ganándole un poco de espacio a la Avenida Córdoba allí en Plaza José, aquí en la Ciudad de Buenos Aires Juan Pablo, soy Pablo Caruso con Gaby Radiche y Luis Paginiger, en Que Vuelvan Las Idas te saludamos ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Gracias Juan Pablo por atendernos A ver, ¿cuál es la dinámica? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Nosotros acá en la facultad queremos visibilizar el conflicto presupuestario que estamos viviendo en la universidad la cuestión salarial de los docentes y los no docentes y también recubriar el veto del gobierno nacional y la tradición de los diputados en el Congreso respecto a la ley de financiamiento ¿Y se están dando clases públicas sobre la vereda, sobre la Avenida Córdoba? Sí, de forma pacífica para visibilizar el reclamo de cara a la sociedad en general lo que estamos haciendo de forma pacífica de cara a visibilizar el reclamo a la sociedad en general es hacer clases públicas sobre la Avenida Córdoba Ahora estamos actualmente cortando un carril de la Avenida no impedimos la circulación sino que la idea es que la sociedad que pasa por la Avenida Córdoba pueda ver que desde la universidad estamos reclamando por el presupuesto y lo que vemos es que muchos de los que pasan en bicicleta, en auto nos apoyan y nos dan un saludo o nos tocan una bocina para bancar el reclamo Claro, y esto va a ser así durante estos días ¿Con qué dinámica, Juan Pablo? Por las dudas te digo que nos parece bárbaro lo que hacen ¿Sabes por qué digo esto? Porque los medios de comunicación a veces van a buscar estas historias no todos, hay que ser justos y en realidad quieren entablar una discusión con estudiantes o con quien puedan dialogar o entrevistar de la comunidad universitaria para reclamarles que por qué molestan a otros De arranque, digo, nos parece bárbaro y hemos sido parte en algún momento también de estas clases públicas Dicho esto, sí interesante saber si se proponen seguir haciendo esto durante todas las jornadas ¿Cuál es la perspectiva, digamos? Sabemos que hay una reunión importante mañana Nosotros arrancamos la mañana teniendo cursos sobre Avenida Córdoba a las 9 de la mañana Después a las 11, los cursos duran dos horas de 9 a 11, a las 11 levantamos los bancos y volvimos a dejar la circulación de la avenida Después a eso de las 12 del mediodía cayó toda la policía de la ciudad y no sé si pudieron ver la imagen pero ellos mismos con los camiones de la policía están cortando dos carriles de la avenida Después se fueron y ahora nos volvieron a dejar realizar las clases públicas Entonces ahora de 17 a 19 es otro horario fuerte acá en la Facultad de Ciencias Económicas No estamos aprovechando para dar las clases En ese marco nosotros después a las 19 horas cuando terminen las clases públicas vamos a hacer un abrazo a la facultad donde vamos a estar docentes, graduados y estudiantes en un reclamo todos juntos y vamos a hacer una foto ahí en la avenida Córdoba vamos a prender velas así que también si pueden venir a bancar y lo van a ver en los medios seguramente es otra acción de visibilización Eso es a partir de las 7 de la tarde a partir de las 7 de la tarde en la puerta de Córdoba de la Facultad de Ciencias Económicas Juan Pablo, Luis Pablo Giniger te saluda quiero preguntarte si además de la presencia de los móviles y la presencia de la policía dijeron algo en relación a que estaba prohibido hacer la actividad o amenazaron de alguna manera los que hicieron intimidar de alguna forma No, la verdad que cuando hicimos el corte a la mañana el diálogo fue bueno nosotros nunca fuimos a cortar en la totalidad de la avenida Córdoba sino que queremos que siga hay una circulación en la avenida solamente queríamos cortar un carril y eso es lo que hicimos solamente que después cuando nosotros levantamos voluntariamente todo porque ya habían terminado las clases de la mañana pues no sé si de forma de intimidación o qué cayeron los móviles de la policía pero la verdad que no vinieron a hablar y después se fueron y nos dejaron volver a hacer las clases a la tarde pero no hubo ningún conflicto directo Juan Pablo, ¿cómo sigue esto? porque el gobierno parece pretender acumular políticamente cuanto más, con más fiereza ataca a la universidad pública lo demostró el presidente Javier Milay el fin de semana ahora vamos a escuchar algún tramo ¿cómo se imaginan? y ahora se están realizando se están realizando acciones en todas las facultades de la UBA pero en todas las universidades nacionales y en cara a eso vamos a seguir desde los centros de estudiantes desde las distintas agrupaciones en conjunto con los gremios haciendo acciones de visibilización en la universidad y nosotros desde la UBA vamos a ir al Ministerio de Educación el día jueves a lo que era el Ministerio de Educación antes, a Pizurno a reclamar a los responsables de que la universidad está en peligro así que vamos a ir en conjunto de toda la UBA a hacer una manifestación ahí eso es a lo que estamos apuntando en el contexto del paro nacional que está decidido en el contexto del paro nacional docente y docente que va a realizarse el jueves también bien tengo dos preguntas puntuales para económicas el gobierno ha dicho va cambiando bastante el ataque a las universidades que es un curro que efectivamente hay demasiados esto fue con Rosario pero que hay demasiados empleados en relación a los alumnos que tienen que los alumnos no egresan de la manera que deberían etcétera, etcétera pero había uno en un momento que era el adoctrinamiento te quiero preguntar en económicas ¿existe tal cosa en económicas de la UBA como un adoctrinamiento respecto de una mirada socialista, comunista o de las cosas que al presidente lo irritan? Sí, la verdad que todo lo contrario más que nada en la carrera de economía donde quizás hay más distintas visiones o distintas teorías que suele dar más las teorías de corte neoclásico que es lo convencional estamos muy lejos de tener una enseñanza como dice el presidente comunista o de ese estilo sino que sea lo convencional que se da en todas las universidades del mundo que es lo que se llama teoría ortodoxa y después las distintas otras carreras contadas a la administración actuario tampoco hay una visión sesgada y después lo que tiene de lindo la Universidad de Buenos Aires es que vos podés elegir tu cátedra tener libertad de cátedra y podés elegir distintos docentes que tienen distintas visiones y distintos perfiles la verdad que todos los docentes tratan de dar los cursos con objetividad pero obviamente que todas las personas tienen cierta posición política y eso también se expresa a la hora de enseñar pero es algo totalmente sano en el marco de una universidad pública que donde tanto hablan de liberalismo pero no dejan que se debatan las ideas en las distintas corrientes en este caso las corrientes económicas dentro de una universidad que es lo más lindo que tiene Juan Pablo Gabriela Radice te saluda te quería preguntar y volver a esto que vos mencionabas de visibilizar estas luchas que se están haciendo porque quizás hay mucha gente que por consumir medios absolutamente hegemónicos no les llega esta idea del valor de la universidad argentina y de la UBA en particular el mundo replica como sigue subiendo en los top 10 top 100 top 50 hay un montón de aplausos para la UBA repercusión en el mundo y también de parte de la comunidad que les agradece el esfuerzo y la dedicación si vos tenés la posibilidad de estar ahí cara a cara con la gente que está pasando por la avenida Córdoba y alguien viene al paso y te dice rapidito pero por qué cuál es el corazón de la UBA por qué defendés tanto la UBA yo te pregunto por qué y defendemos la UBA porque creemos que la educación pública y gratuita en la Argentina es un consenso que de la sociedad venimos construyendo hace muchísimos años pero que también es un punto esencial para la movilidad social ascendente de todas las argentinas y también para nosotros los jóvenes es la garantía de poder pensarnos en el futuro de poder pensarnos como futuros profesionales de poder pensarnos y realizarnos como personas y como individuos en este país entonces es nuestra esperanza para salir adelante nosotros queremos ser de las distintas profesiones economistas contadores licenciados en administración en este caso pero en otras facultades quieren ser médicos psicólogos entonces es el sueño de miles de argentinos miles de jóvenes que queremos progresar y que apostamos a la Argentina para progresar entonces es muy importante defender esto porque se pone en juego el sueño nuestro de poder realizarnos en esta sociedad y realizarnos como futuros profesionales pero también se pone en juego el desarrollo de la Argentina porque no hay nada no hay nada más importante que el hecho de que la Argentina pueda desarrollarse y en ese caso la educación la ciencia y la tecnología son motores fundamentales para que pueda crecer la Argentina entonces no es solamente una división individual de nosotros de realizarnos como personas sino también es una visión estratégica de que lo que le comía la Argentina es invertir en educación es invertir en ciencias es invertir en tecnología para poder ser un país desarrollado Juan Pablo por ejemplo esta clase pública u otras medidas que ustedes van tomando ¿cómo las van decidiendo? ¿realizaron una asamblea con los estudiantes organizada por el centro? ¿son las distintas cátedras que van anunciando formas de lucha y deciden salir a la calle y dar la clase pública? ¿cómo lo van resolviendo? en este caso es una coordinación de las distintas agrupaciones políticas que participan del centro de estudiantes de acá de la facultad en conjunto con las distintas cátedras y los docentes que quisieron acceder a dar clases públicas obviamente van ganando reclamos así que fue una coordinación más desde las que habitamos la facultad y se fue dando esto ¿y hay asamblea del centro de estudiantes en la facultad de ciencias económicas? porque en otras hemos visto que sí pero bueno quizá la facultad de ciencias económicas por cierta tendencia se da de otra manera ¿no? hoy va a haber una comisión directiva del centro de estudiantes ahora en un rato y después se va a convocar al abrazo va a ocurrir ahí el órgano que tiene el centro de estudiantes la comisión directiva va a convocar al abrazo último Juan Pablo y no hinchamos más estamos hablando de Juan Pablo Centeno estudiante de la facultad de económicas de la universidad de Buenos Aires que está en clases públicas tratando de visibilizar los reclamos la lucha por la universidad pública se está visibilizando mucho algo que viene ocurriendo hace bastante que es que universidades privadas intentan quedarse con docentes de muchísima excelencia trayectoria que eligen la universidad pública para dar clases pero que bueno frente al atraso salarial empiezan a revisar un poco algunas decisiones y que se les pide además exclusividad cuando van a las privadas y les pagan unos sueldos mayores ¿está pasando esto en económicas? ¿están viendo que hay docentes que dejan la universidad que hay un cambio digamos en ese sentido? La verdad que sí yo te voy a hablar más de la carrera de economía que es la que más conozco en este caso nosotros competimos de igual a igual con universidades privadas como puede ser la Universidad de Itela o la Universidad de San Andrés y donde muchos muchos de los profesores que van en esas universidades salieron de acá de la UBA y muchos de esos profesores dieron clases muchos años en la UBA entonces eso es algo que se está viendo pero nada también remarcar que acá en la Universidad de Buenos Aires muchos de los docentes y en las facultades de Ciencias Económicas dan clases gratuitas a Don Oren muchísimos ayudantes tenemos que son a Don Oren entonces también ahí hay una cuestión que los pocos que logran cobrar están cobrando muy mal y después también tenemos una universidad que se está bancada que es bancada por muchos docentes que no cobran ni un solo peso pero que vienen a dar clase acá para retribuir a la Universidad Pública todo lo que les dio así que creo que eso también es algo que hay que destacar en la sociedad que muchos docentes más allá de cobrar bien o mal van a seguir dando clase acá a la Universidad por el amor que le tienen y por la Universidad Pública pero bueno entendemos que es un derecho de los docentes y los no docentes tener un salario digno y por eso estamos peleando todos juntos desde los estudiantes acompañándolos para poder hacer que que se extrave la paritaria nacional y que el gobierno ofrezca un aumento salarial acorde a lo que viene entiendo el premio Juan Pablo gracias por el rato muy muy importante un gran abrazo bueno muchas gracias nos vemos Juan Pablo Centeno estudiante de económicas de la Ubaluispa me preguntabas hace un rato dónde y cómo se va a realizar la reunión de mañana que repetimos es una reunión muy importante porque va a definir bueno los próximos pasos a seguir más allá del paro nacional del próximo jueves la reunión se va a llevar adelante en Fatún que es el sindicato la federación que agrupa a los no docentes ellos van a ser los anfitriones y lógicamente va a tener una modalidad híbrida porque al ser una reunión nacional bueno habrá muchos que estén de manera presencial y otros tantos lo harán de manera virtual dame un Javier Milei el sábado en el Centro Cultural Kirchner hablando sobre la universidad y esa esa cuenta tan chiquita que no resiste el menor análisis lo vamos a intentar respecto de y qué beneficio le da la universidad pública a los pobres si efectivamente no acceden etcétera etcétera dale la verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta en un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer escribir ni realizar una operación matemática básica el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos la cultura y el tiempo como para poder estudiar la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma bueno se me ocurren dos cosas muy a mano para las barbaridades que dice el presidente inexactas por donde se las escuche una cosa puede ser materia opinable y que te invite a reflexiones etcétera si alguien tiene ganas de romper el sentido de la universidad pública y otra cosa tiene que ver con cosas que son mentiras después del discurso de Javier Milei allí en el en el CSK llovieron en redes sociales análisis muy detallados sobre información pública datos no opiniones datos respecto de cómo no existe tal cosa como que la universidad pública es o que a la universidad pública solamente van personas ni de clase alta ni de clase media alta ni de clase pudiente etcétera es decir el acceso de los sectores populares a las universidades públicas es manifiesto si el dato oficial que por supuesto varía según la universidad y la región del país pero podemos decir que entre el 48 y el 62% de los ingresantes a las universidades públicas son primera generación de estudiantes universitarios difícilmente sean hiper millonarios o ricos o las clases más pudientes de la Argentina primera generación de estudiantes universitarios ya está a punto listo falso que pase la siguiente discusión la siguiente que plantea es algo así como bueno todos pagamos impuestos que esto sea en otras cosas también todos pagamos impuestos todos sostenemos la universidad de Buenos Aires pero hay gente a la que no le llega si estamos sosteniendo nosotros a los hijos y las hijas de las clases altas esa parte ya es falsa vamos a poner saquemos esa parte todos sostenemos con impuestos a una universidad a la que no vamos es de una chatura reflexiva que apabulla porque el sentido de una universidad pública corríjame construyamos el argumento juntos el sentido de la universidad pública es lo que esa universidad pública le da al conjunto de la sociedad si cuánto le impulsa el desarrollo a la formación a la excelencia en cada actividad que se desarrolla que incluye universitarios y universitarias y el beneficio de todo eso es para toda la sociedad no solamente para aquel que va a la universidad esa es la manera de pensar de alguien que solamente está pensando en términos individuales que vos le fomentás o le pagás la carga universitaria para que se llene de guita y sea exitosa esa persona claro si yo no hago determinada cosa ¿por qué voy a pagar impuestos si no saco provecho de esa cosa? no estoy pensando en el prójimo porque además los impuestos funcionan exactamente de esa forma son solidarios entonces absolutamente todos y todas pagamos en función a veces los gobiernos lo administran mejor y a veces peor pero en función de los ingresos se pagan impuestos para bueno distribuirlo de esa forma y que cada uno pueda acceder a lo que necesita acceder por determinada cuestión en algunos casos tiene que ver con el transporte en otros casos tiene que ver con la universidad en otros casos tiene que ver con servicios públicos salud es una locura es una locura la discusión en todo caso la discusión tendría que ser de qué manera flaco haces que todos los egresos y egresados de la universidad pública se queden en el país para que se distribuyan los frutos digamos de esa formación o preguntarte por qué a ver ah pasa eso hay algunos sectores que no entran a la universidad pública y preguntémonos por qué y en todo caso veamos cómo podemos lograr que ellos también puedan ir a la universidad pública ¿dónde está el obstáculo? ibas a decir algo Radichetti quería cerrar que en el momento en que pronunció de esto y me gustó que dijeras Centro Cultural Kirchner sumo y seguramente muchos ya lo deben haber leído que en el cohete a la luna Rinconet escribió un artículo espectacular que se llama el mal de Aramburu si no te nombro no existes a propósito de los cambios de nombres y esta cosa que también está bueno no naturalizar que es muy hermanita de la proscripción digo está ahí van de la mano así que me parece que si tienen un ratito la columna de Rinconet en el cohete está buenísima dejá tu mensaje en nuestra línea de oyentes de Whatsapp 11 3200 0530 Somos Radio AM530 Tiempo Argentino es un medio libre pero libre en serio ¿Qué decimos con libertad? En una época en la que todo tiene precio y es exclusivo todos nuestros contenidos son libres todos los días te acompañamos en nuestra web en las redes con un programa de radio cada sábado y con el diario en papel todos los domingos para que sigamos informándote hoy más que nunca bancá a Tiempo Argentino asociate en tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende la escuela la pedagogía los pibes sus docentes la crisis el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas a eso vine de Néstor Rebecky historias reflexiones y escritos sobre educación secundaria a eso vine de Néstor Rebecky disponible en todas las librerías ediciones SICUS la buena lectura ilumina Café Bantú Máquinas extendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa teléfonos 43043927 y www.cafebantú.com.ar Estamos trabajando para devolverle el brillo a la capital y que todos los vecinos y vecinas disfrutemos de una ciudad más limpia y ordenada realizamos operativos en toda la ciudad limpiamos paredes vandalizadas restauramos monumentos y mucho más La Plata Ciudad Limpia ya está en marcha hagámoslo entre todos Municipalidad de La Plata Diálogo Internacional Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona Diálogo Internacional los sábados a las 18 en AM530 Somos Radio La marca líder en Argentina de filtros de aceite aire y combustible para tu auto se llama Prix Prix Rendimiento Superior Córdoba es cada vez más fácil de llegar muy fácil de recorrer y disfrutar pero sobre todo muy fácil de compartir Vení a Córdoba disfrutá más fácil Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la Provincia de Córdoba Tronador agua mineral botellones y dispenser para el hogar y la oficina Hacé tu pedido al 4-201-2627 o mandanos un mail a info arroba agua tronador punto com punto ar Tronador agua de mesa envasada 12 de octubre 632 en Avellaneda Atención atención tenemos que prevenir el dengue en la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año ingresa gba punto 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 bar barra dengue y conoce más gobierno de la provincia de Buenos Aires somos radio AM 530 que vuelvan las ideas hasta las 18 dinámica e información regreso informativo que vuelvan las ideas que vuelvan de la provincia 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 Gracias por ver el video. Dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! Y sigue adelante la programación de la radio, haciéndonos muy buena compañía. Nos cuenta Radice de un encuentro el fin de semana. Sí, un encuentro que tuvo buen rating, que fue el programa de Susana Jiménez. ¿Qué buen rating? Buen rating, qué sé yo. Más que lo que hace un presidente. Ah, esa era mi pregunta. Más que lo que puede hacer un presidente. O sea, Lali le ganó a Milley. A Miley, sí, le ganó. Y resulta que Lali va con nada. Tuvo momentos como de supremo humor, hay que decir. No quiero hablar mal de los compañeros de la producción, porque bueno, es un trabajo. Pero que pifiaron un montón de cosas. Viste cuando a Susana que le arman las preguntas, le arman los datos. ¿De la producción del programa de Susana? La producción del programa de Susana. Ah, pensé que Nicola Cava decía así. No, los nuestros son santos. Lástiman los, bueno, los clubes de fútbol, eso. Bueno. No hablemos de fútbol. Ok. No, lo que pasó en el programa de Susana, pobre, que le mandaron un montón de datos que no eran correctos. Que uno puede decir, che, ¿no eran correctos porque no eran correctos y se equivocaron? ¿O tenían ganas de provocarla? Con el chiste. Claro. Ña, ña, ña. ¿Cómo era el chiste? Porque, por ejemplo, le dicen, ah, hiciste cuatro Vélez. La que hizo cuatro Vélez es Emilia, ¿no? Entonces, y Lali dijo, no, uno o dos, no sé. Uy, hijo. Y vas a ser River, no sé, vos tenés data. O sea, tenía todo mal, todos los patitos cruzados o fue un nivel superlativo de te voy a ningunear. No sé, no lo sé, porque no la puedo descifrar a Susana, no la conozco. A Lali sí la conozco y me encanta descifrar cómo ella de la adversidad hace, rearma todo y lo usa a su favor. En un momento le dice, ah, así que tirás el tarot. Y la prima dice, no, no tiro el tarot. Se ve que en algún momento dijo, a mí me gusta el tarot. Le trajeron, le traían las cartas para tirar y le tiró el tarot. Más querés que te tiró el tarot. Una reina. Le hice igual. Te hago todo. Y con disculpas por los tarotistas. Bueno, pero más allá de eso, que fue como gracioso en un punto, Lali estuvo con Susana y habló de política. Eso sí que está bueno escuchar. Más allá de que cantó también Fanático, la canción que tiene mucha referencia para quien es el, como dijo Lindo, el enano de la motosierra. Qué elección de ti, si bien es la última, pero de todas maneras eligió cantar esa en el programa de Susana. Y cómo la cantó, ¿eh? Tremenda. Joan Jett. Estaba enloquecida. Vamos a escuchar a Lali. A mí me parece bien. Yo disfruto mucho de discutir de política con amigos. Por supuesto. Que discutir de política no es querer que pienses como yo, ni obligarte a sentir que lo tuyo está mal, lo mío está bien. Digo, no es eso discutir de política. Por supuesto. Y a mí, a medida que van pasando los años, ya 33. Te va importando cada vez más. Digo, yo tengo sobrinos, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Entonces, mis amigos son padres o están por ser padres. Entonces, me interesa mucho la política como el medio. El futuro. Claro, obviamente. Y yo tengo amigos con los que no coincido, tal vez. Y se puede discutir, se puede charlar. Para mí es súper rico eso. Es una época jodida para hablar de política porque piensan que si decís esto es porque pensás así. No, no. Pero yo creo que hay que hablar igual. Pero por supuesto. Pero por supuesto. Con la educación. Lo que no se soporta es la violencia que hay. Y está pesada. Está pesada. Te encanta ser como que no. Y la parte de... Sí, ¿no? ¿Quién la genera? La serpiente. ¿Cómo es, no? Que vos la escuchás a Susana y decís, pero pará. Diría Fantino. Pará, 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 pará. Escuchate que hiciste otro reportaje en el que te pasaron las balas así por ahí y no te diste ni por aludida. Es muy llamativo, ¿no? El nivel de... Está bien. Es un oficio. Es un oficio. Jugar de inocente. Casi un arte, te diría. Sí, sí. Jugar de... Estoy en Narnia. Narnia. Esa sí que es Narnia. Pero bien por Lali que aprovecha todo a su favor. A favor de comunicar ideas. A favor de Susana hay una decisión también que es interesante. Vas con Milay y después vas con Lali. Sí. Hay una lectura en relación también a eso. Sí, sí. Podría no haber invitado a... Sí, sí. Es verdad. Estuvo bien. Así que... Y Lali reina total, absoluta. Ahora, y hay otra coincidencia, ¿no? Porque... La madre de la suegra Lali. No, bueno, la madre sí, que eso yo no sabía. La madre de Pepe es la vestuarista, la asistente de imagen, la asesora de imagen de Susana. Como que se respetan en las ideas. Ah, mirá. Claro. No, pero lo que estaba ocurriendo, prácticamente en simultáneo, el acontecimiento mediático de la noche, era la entrevista de Pepe Rosenblatt al Indio Solari y en paralelo estaba Susana con Lali. Exacto. Esté como conformando la pareja. Y vos estabas mirando a Susana con Lali. No, yo estaba viendo a Lali. Pará, pará. Y yo estaba en Vélez viendo a Emilia, la de los cuatro Vélez. Es que, Pablo, ahora la tecnología te permite ver las cosas después. No me jodas. Sí, te juro. Y más, podés mirarla ahora, si querés. Bueno. 5.54. Vuelve loca toda la noche, me sueña y se toca. La, 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 la. Seguí a la radio de las madres por YouTube. Colección Argentina enfrenta a Bolivia. ¿Adivina dónde? Estaba en el mundo vacío. Claro. Tuve un momento de renuncio cuando entré en este grupo. Sí. ¿Por qué grabaron todo? Sí, porque es así. Son así. Bueno, escucho una cosa. Ustedes están dándole bola a la selección argentina que tiene 19 puntos en esta eliminatoria. Ajá. Van nueve fechas y llegamos exactamente a la mitad. O sea, la próxima fecha es la 10, son 18 partidos. Y yo estoy viendo la parte de abajo. Es un mundial al que clasifican todos prácticamente. O sea, hay tres que no pueden participar y que hay un repechaje. Pero después hay seis que van directo. Ahora, Paraguay tiene 10 puntos, Argentina 19. Paraguay tiene 10, no entra nada. El siguiente es Venezuela que tiene 11. Y se enfrentan. Juegan Paraguay-Venezuela. Es un partidazo. Este partido es mañana a las 8 de la noche. No sé en qué momento DirecTV nos choreó el fútbol. O sea, ya nos lo venían choreando en general. Ahora, DirecTV nos choreó el fútbol. Efectivamente. El partido no se puede ver. Pasa eso. Si no, se buscan porque hay alternativas. Sí, pero cuesta, ¿eh? Cuesta cada vez más. Sí, cuesta. Bueno, sobre todo para los amantes del fútbol y no solamente los hinchas. Perú tiene seis puntos. Perú va con Brasil mañana a las 9.45. ¿Está en el pelotón de los tres de abajo? Sí, tiene seis puntos. Y el último es Chile que tiene cinco. O sea, Chile le va a costar mucho a Chile. Ya se viene convirtiendo en la eliminatoria del Morbo para ver qué pasa con Chile. Sí, claro. Acá en Argentina. Básicamente juega con Colombia, que Colombia está segundo. Tiene 16 puntos. ¿Y Uruguay cuántos puntos tiene? Uruguay tiene 15 puntos también. Hablando de Morbo, ¿no? Juega frente a Ecuador, que tiene 12. Y a Ecuador le descuentan tres por haber incluido mal a un jugador en la eliminatoria pasada. También es otro partidazo Uruguay-Ecuador. Chile-Colombia. Colombia-Chile tiene que visitar a Colombia. Colombia-Chile es un partido áspero. Tiene todas las de ganar Colombia. Pero hay dos o tres partidos que son realmente muy buenos. Y el Mundial de... Perdón, la eliminatoria de Bolivia también es buena. Tiene 12 puntos. Está sexta. Bolivia, si hoy termina la eliminatoria, va directo al Mundial. Y juega frente a Argentina. Bueno, mañana nos visita. Digamos, a las 9 de la noche. Otra vez sin el Dibu Martínez, etc. Dos cositas de las últimas horas. Primero, se fue Romagnoli de San Lorenzo. Después de un partido adeudado, frente a Godoy Cruz. Muy llamativo. No sé qué estará pensando Romagnoli del jugador que patió el penal en el último minuto. No es que... Vos podés picar la pelota. No está, no está. A mí me parece... Al loco Abreu, no sé, de tanto en tanto, queremos ver algo que nos entretenga, ponemos el partido con ganas. Sí, bueno, hay momentos y momentos igual, ¿no? No, igual el loco Abreu lo hacía en esos momentos, no había que hacerlo. Hay maneras y maneras de hacerla. Porque la máxima es penal, bien pateado es gol, no hay forma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el penal tiene un arte y que hay lugares donde si vos la pateás en esa dirección y con la fuerza indicada es gol. Picarla te la jugás, pero si la picas bien tenés mucha chance, porque el arquero se juega siempre en algún lugar. ¿Se acuerdan de la anécdota del loco Abreu? La anécdota del loco Abreu, que el loco Abreu no miraba ningún penal, estaba de espalda y le preguntaba siempre a quién tenía al lado. A Fuchile. Le preguntaba a Fuchile si los que habían pateado antes, el arquero se había movido antes de patear. Se movió, sí, se movió loco, jamás hinchar a las pelotas y picala tranquilo. Bueno, y fue y la picó, porque sabía el arquero, se movía. Bueno, ese punto. Y segundo... Comentarios de hincha no, te pedimos por favor, vas a hacer comentarios de hincha o te gusta el fútbol. Lo que te iba a pedir era que si no vas a participar como mante del fútbol... Ah, vas a trasladar, vas a trasladar, eso se llama proyección. Lo vengo pensando toda la tarde. ¿Cómo hago para hablar de esto sin que Luis Pá intervenga como hincha? No, es que es notable. Bueno, ya está en la Argentina y dirige su primera práctica, no sé si ocurrió hoy. Fernando Gago como técnico de Boca. Ajá. Hay una cosa ahí que a mí me llama la atención, que es la relación del estilo que Gago tiene con la gente de Boca. ¿Por qué gente de Boca que a Gago no lo tiene bien considerado? ¿Por qué seleccionaba en partidos decisivos? Le pasó en la selección también, si no me equivoco, ¿no? También, sí. Y le pasó también en Madrid. Hasta acá estás bien, hasta acá es todo dato. Hasta acá es todo dato. Vos hablás como hincha todo lo que... Ahora uno podría pensar también que Gago tuvo una enorme resiliencia. Es decir, se repuso un montón de veces de una manera que hay que tener cierto coraje para hacerlo. Yo me quiero quedar con el Gago... ...y el liderazgo dentro del plantel. Nada, dos noticias. Nos vamos, gracias por todo. Chau hasta mañana. Bueno, listo. Chau hasta mañana. Bien, te recupero. Y que les gargues finitos. Chau.